Fernando Beltrán, presidente de Sanfer, Rodrigo Fernández, director de Azteca 7 y Todd Boyd, presidente de Top Rank, se reúnen en la Ciudad de México para una alianza sin precedentes. Durante los próximos cinco años, Azteca 7 transmitirá las peleas de los mejores boxeadores del planeta. Vamos a festejar cinco años de llevar a la familia mexicana las mejores funciones, con las mejores narraciones, la mejor producción. A partir de este 2012 y durante los próximos cinco años, detendremos el mejor box de México y de todo el planeta. René Romero, Azteca Deportes.